Cuenta la leyenda, Viricio, que usted era, bueno, te voy a hablar de tú, que eras defensa central y que el señor Roca te mandó de lateral, ¿es cierto? Pues fíjate que no, porque yo era delantero, yo llegué a jugar en la reserva profesional de delantero, es más, yo jugaba, en ese tiempo era extremo derecho, centro delantero, extremo izquierdo, lo que pasa que yo no era la gran cosa, pero tenía gol, entonces por azares del destino me mandaron a la defensa central, que la verdad yo no sabía marcar, a mí me gustaba que me marcara, no estar marcando canijos, entonces, sí, el señor Roca, por el peso que tenía en ese tiempo, que yo cuando debuté tenía 66 kilos, y la verdad estaba flaco para enfrentar a gente, gente con más carrocería, por ejemplo, recuerdo a Miguel Ángel Torres, un centro delantero de Monterrey muy fuerte, al mismo Caviño. El tanque Torres, ¿no? Sí, que tengo que hacer una aclaración, a Caviño nadie lo marcó, ¿eh? El que diga que lo marcó es un mentiroso, era inmarcable Caviño, era un cuate de un 82, un 83, unas piernas que yo nomás lo veía, ya sea, hijo, no habría manera de que me cambiara, no, era una bestia, o sea, Caviño era una bestia y nadie lo marcó, en México nadie lo marcó, quizás en Brasil, igual tampoco, ¿eh? Porque salió muy joven de allá, pero sí, Caviño era, se cosía aparte. ¿Fue el mejor delantero que le tocó marcar? Pues te digo que no lo marcaba, mira, una vez, una vez lo marqué muy bien y me metió un gol, entonces no lo marqué bien y una vez que no lo marqué bien, casi se pudo haber metido tres guardias, también metí un gol, pero no, era bravísimo, no, era, aparte, era buen tipo, no era mala leche, no tiraba planchas como otros dentro delantero, él no era, era muy decente Caviño y la verdad yo creo que sí se merecía una oportunidad o se merece una oportunidad en Pumas de que algún día pueda dirigir.